Yo llegué después de que la profesora puso un cartel en la puerta del salón Estaba en la escuela, fuimos una noche y el profesor vino con un papel con el nombre de Jóvenes y Memoria Elegimos unos temas y el tema fue Generación de Falto sobre la Guerra de Malvinas Bueno, con entrevistas, encuestas me parece que el tema se fue poniendo más interesante Al mirar que íbamos haciendo cosas, entrevistas y todo eso, empezábamos a llenar mejor o empezar a ver más diálogos Es algo lindo, compartir con chicos otros cursos o gente interesante que uno no conocía y que no pensaba conocer Estábamos haciendo cosas que nos gusta hacer porque nadie nos obliga Ahora que soy jovencito quiero salir a ver lo que no pasó y lo que pasó pasó y pasará Mi amor está floreciendo Estoy buscando algo, algo bueno para dar Aunque me cueste encontrar una flor ideal ¿Cuál es su nombre y edad? Rubén, 54 años ¿A quién le dices? 200 Oscar Navarro, 51 años, operario testigo Mi nombre es Fabián Menéndez, tengo 52 años, 200 Mi nombre es Leonardo Busi, mi edad 46 años, soy comerciante Mi nombre es Claudio, mi edad 44 años, ahora soy artesano ¿Por qué elegí a dedicarse a eso? No elegí, es lo que me tocó No, la vida no ha llevado a eso Justo, nos tocó vivir el inicio de la dictadura Y muchos, muchos vemos en la docencia una forma de participar y de por ahí cambiar un poco Pero no encontramos muchas formas de cambiar de otra manera Y la vida me fue llevando a eso, en realidad por ahí en nuestra época se hacía un poco más complicado estudiar Y por ahí nos casábamos más jóvenes y sustrábamos esa parte de la vida, dejábamos de estudiar y formábamos una familia Por ahí no teníamos tantas oportunidades como tienen ahora los chicos de elegir una carrera y estudiar Y en realidad yo quería hacer cerámica, pero bueno, una vez que entré en la carrera seguí y me gustó y dejé lo que sea y lo hice en el centro ¿Qué sueños tuvo de adolescente? O sea, el proyecto del estudiante y bueno, lo pude hacer después pero lo hice Los sueños de adolescente creo que los estoy empezando a cumplir ahora Me gustó la historia y estoy estudiando una historia ahora bastante grande Los sueños hay un montón, qué sé yo, pero bueno, en realidad uno a veces queda como limitado con los sueños Me gustaba mucho el arte, la pintura No sé, tenía muy poco tiempo para soñar, pero sí quería ser un buen padre, un buen hijo Pensaba que se podía vivir en un mundo más fraterno, más solidario, que la educación era un camino para que vivamos mejor todos ¿Cómo hacía para divertirse? Éramos muy, muy de hacer reuniones en la casa de algunos y en eso no teníamos grandes dificultades A veces había alguna dificultad cuando caía un patrullero y preguntaban Pero no, no, comenzamos a juntábamos, jugábamos a las cartas, escuchábamos música, tocábamos la guitarra Eran esas cosas, nuestras reuniones, nuestras diversiones Y si salías a los guariches, que en ese tiempo era distinto ahora, no había grandes dificultades No, no, yo no recuerdo las dificultades de eso Nos juntábamos en una casa particular, hacíamos reunión, a salto le decíamos en esa época Salíamos a los recitales, nos juntábamos en casa de familia, tocábamos música Nos reuníamos en casas, íbamos a bailar, una vez por mes, así, era todos los fines de semana Una madre nos llevaba, porque solas no podíamos ir Y bueno, antes de ser mayor, íbamos, había una mamá que nos llevaba como a 15 Y como que ella se hacía cargo también, viendo un adulto, no te pasaba, no te paraba Y bueno, yo cuando era chica, exigían los asaltos Que con la edad de ustedes, no sé, 12, 13 años, nos juntábamos por ahí en la casa de alguien Los barones llevaban algo para tomar, y las mujeres algo para comer, y hacíamos un baile Y después ya de más grande, íbamos a la disco, como se dice ahora Pero se nos complicaba un poco, porque si éramos menor de edad, nos llevaban presos Caían a la policía y nos llevaban presos a la comisaría Y si no eras menor de edad, también Terminábamos presos, normalmente, sí, sí Salíamos normalmente y terminábamos presos Hacían racias de noche Entonces andaban por los barrios y levantaban gente Tenían que llegar con el micro lleno, ese era el objetivo Estaba sentado en la estación de tren, esperando el tren, pasaba un policía Te pedía documento, me limpiaba tu cara, adentro, arriba ¿Qué música escuchabas? Música nacional El rock nacional Rock nacional Rock nacional Yo escuchaba música nacional, pero escuchaba mucha música extranjera Mucha música disco A mí particularmente nunca me gustó la música en inglés, porque no entiendo inglés Entonces, me gusta saber lo que escucho El rock nacional es un movimiento que empieza en los 60 En el 82, con el asuntico de la guerra de Malvinas La justa militar es, por ejemplo, la difusión de música en el idioma inglés Entonces, las radios comienzan a pasar música nacional Y ahí hay un gran auge de lo que es el rock nacional, que es un movimiento importante Me gustaba cuando era joven, muchísimos huyeles Y me gustaban los viejos Y después de grupos de proyección folclore, que hacían música Tratando de dar un poco cuenta de lo que pasaba en la sociedad Un grupo se llamaba los trovadores, otro grupo se llamaba los huacaguá Cumbia, rock, algo de disco En esa época la máquina de hacer pájaros, espineta Charly García, que no se lo poniendo Y bueno, Almendra, Sui Géneris León Gico recién estaba apareciendo De poco, bueno, también Mercedes Sosa ¿Y con qué tema se identificaba? Cría, como tengo particular, no me acuerdo de los títulos Pájaros de la locura, ¿verdad? Aprendizaje, por ejemplo De su hijo de lima en la cara Cito Paez, del 63, por ejemplo Confesiones de envío Disculposa averiguada la acción Me echo de su cuarto gritándome ¿Qué opinaba en su juventud sobre la dictadura? Peleábamos contra eso A pesar de que no se podía Había movimientos estudiantiles, efectivos Y quedó con preso No sé, no teníamos tiempo para pensar O opinar sobre la dictadura militar Lo que es Belazategui Siempre el tema fue como un tabú No se sabía si había desaparecido o no Sabía lo que estaba pasando Pero no tenía compañeros Y que estaban en la juventud Y ellos, cuando nosotros le preguntábamos algo Nos decían no, no se metan No se metan, no se metan Que esto es muy pesante Sabía lo que estaba pasando Pero no pensaba en la cantidad de desapariciones que hoy sabemos que hubo Nosotros queríamos haber sido hubo Caía la realidad cuando vi un primo mío de España Y se preguntó Que loco, mira si Argentina O un país de subdesarrollo Le gana a una potencia como es Inglaterra Y ahí creo que como que caí A tierra El de como nosotros íbamos a ganar Inglaterra Si es una de las potencias mundiales ¡Fuego! ¡Fuego! ¿Se acuerda del 2 de abril de 1982? Sí Sí El 17 de marzo El 28 de marzo Me acuerdo absolutamente Y encima estaba sin trabajo Toda la guerra la viví sin trabajo Así que leía todo lo que pasaba Escuchaba todas las radios Me acuerdo de dos días antes Que la CGT Hizo una movilización A Plaza de Mayo Pidiendo la cabeza de la Junta Militar Y el 2 de abril Al 4 de la tarde Decretan a suelto Para ir entonces a la Plaza de Mayo Porque habían decretado la guerra Nos quedamos ahí trabajando No, 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 no El asesino te asesina ¿Qué sintió cuando se enteró que el país estaba en cambio? Miedo Hacía muy poco había dejado Un ejército y quería estar ahí Sin nación porque no Nosotros no elegíamos estar en cambio Elegía eso del Estado Y sentíamos miedo Porque no se nos iba a pasar Efecto A lo mejor por la formación que uno tenía O por la idea que uno tenía de quienes no gobernaban Uno sabía que eso no podía terminar bien Por ejemplo el padre de un amigo me echó de su casa Porque yo le dije 5 de abril, 10 de abril Le digo, nosotros esta guerra la perdemos Esto es un manotazo de estos Desgraciados que nos gobiernan Porque se les está cayendo el país encima Y este padre de un amigo que creía Lo había escuchado por televisión Dijo, eso no es ser patriota Eso es un mal argentino Yo no te quiero ver más en mi casa Nosotros poníamos Radio Colonia Que es una radio de Uruguay Y era la que cantaba la posta, ¿viste? Radio Colonia seguía el minuto con minuto Y la noticia real Todo lo contrario a lo que decían los medios Y los comunicadores de la Junta Militar Para mí siempre detrás Fue una guerra perdida Porque no estábamos preparados como país Para tener una guerra Los chicos que hacían la solución militar No sabían haber un arma ¿Sintió la necesidad de ir a la guerra? ¿Sintió la necesidad de ir a la guerra? No No No, no, no No estaba de acuerdo con la guerra No, yo no Ni lo pensé Yo había hecho algunos años antes de servicio militar Digo, si me llaman, vos hay que le voy a besar Pero además, en ese momento, cuando fue la guerra Mi hermano estaba haciendo servicio militar Y estuvo a cuartelador No llegó ahí a la Marvila, pero estuvo a cuartelador Era posible que fuera mi hermano Así que uno de los dos iba a ir seguro Y los dos No, y le tocaba a mi hermano Hacía muy poco que me había salido de la grima Hacía un año nada más O meses así Un año o meses, la verdad no recuerdo No tenía nada de ir, yo sentía que estábamos preparados Hacía muy poco tiempo que habíamos salido Y sí Sentía nada de ir, mucha gara ¿Algún conocido soy yo para guerra? No No No, no tengo conocido Sí Fue amigo, soy muy linda Uno de mis compañeros del secundario Que siguió en las fuerzas armadas estudiando Y era piloto de avión Y murió en combate Y a través del paso del tiempo ¿Podría dar una reflexión acerca de lo que significó la guerra para sus cuentos? Y me acuerdo claramente que cuando fuimos a ver el que estaba el Papa ahí en Buenos Aires Fuimos a pararnos con los amigos Y... Lo que me acuerdo es que Lo que me llamaban a decir que la gente hablaba contra los militares Ahí en... En los grupos En el que uno veía La gente estaba desde la noche anterior Que no me gustaba el Papa Y... Me acuerdo que yo decía Bueno, después de esto por ahí Estos milicos se tienen que ir de la guerra Y fue muy duro para muchas familias Se perdieron muchos hijos Muchos hermanos La verdad Fue... Desastrosa la guerra Pero por un lado estuvo bueno Porque al haber cometido Semejante atrocidad en la guerra Es como que el gobierno ya no estaba saturado Y... Teníamos que volver a la democracia Para mí era muy claro que era Una juzgada De las juzgadas militares Se jugaban la última carta Y se le venía la noche Y algo tenía que hacer Y realmente Era un... Alcohólico El de... Que no... No hallamos a la guerra Entonces... Eh... La policía estaba ahí La guerra Tuvo dos años Por un lado Un error Del gobierno nacional Pero por otro lado Presidió la caída de... La dictadura Y... Por un lado dolor Y por otro lado... Esperanza Si no hayenzie Si no hay así No hayulkas Enseñó Si no hayulkas Si no hayulkas Capit KR Un, dos, tres Había una vez resultado de un juez Que era amante de los jueves Un gran señor que sufre al deshonor De su sirvienta sin pie